Bueno pues amigos, así va quedando el audio Y ya más tarde Estaremos dando el dicho familia Flores Vamos a bajar el cable de la luz Bueno pues amigos, ya estamos checando audio Para que bueno, pues un minutito estemos iniciando Hoy con toda la familia Flores Así nos tocó armar hoy, el día de hoy es como un poquito difícil Ahí está el DJ, poniendo música Todo está listo, todo está listo, damas y caballeros Para que ya en un ratito más estemos iniciando Hoy es la graduación Tuvimos que poner la cabina en la parte de aquí abajito Y bueno pues así queda el audio amigos Y al ratito vemos la forma de acomodar las luces Soy Ocomor Latino Gracias por la invitación a toda la familia Aguilera Gracias por su preferencia Nos vemos en un ratito más Que tal amigos, bueno pues aquí estamos ya en el siguiente evento Hoy nos tocó chambear acá Ahora si los charanes poniéndose al 100% La familia Flores Bueno pues amigos, ahora si Ahora si les tocó chambear Estamos instalando Estamos bajando el audio Ya en un ratito más Estaremos iniciando amigos ¿Lo bajamos? Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Vámonos a ver el arroyo y si Ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquín Quiero saber si te duele lo más Que a mí Que yo Me puedo quejar Venga riquís No, 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 no Yo sé que pasará Dios Para el padrino del sonido Y pase Más por cmas allí Y yo soy un dulce en el cuello y el radio ¿Qué despHey una función para? Mis brazos y un мень Polil Fernández Y así va a hacerme dar Y Victoria García Andrés al sofá Elценz requer Pero yo soy un puñetazo Para el caballo que te coja Y si lo reconoce, si tu mente aún siente lo mismo Quiere decir que nos perdí Pero yo sé qué daño Que sigue vivo el sentimiento Esa noche románticamente El día nos unió Que va para el licenciado, que se va para el canal de YouTube Corazón, a ver Se va para el Face Dime que no, a ver Dime que no, no es secreto Dice rápidamente si tu mano fuera que detrás Qué bonito el lugar sería Para pasar a lo mejor